Continúo con el relato de las propuestas que ha estado planteando Salvador, más que a nivel de Novelda, para trascender al conjunto de la comarca y en concreto algunas propuestas que han sido lanzadas desde el grupo de Esquerra Unida del País Valencia en ASPE. Y por tanto, en primer lugar, lo que planteamos en el conjunto de la comarca era extender o ampliar el plan de actuaciones para la mejora del empleo rural a los municipios de la comarca del Vinalopó-Millá en Monte Público. Al respecto, iniciaremos todos y cada uno de los procedimientos, como Salo había planteado, a través de nuestros diputados y representantes en las Cortes Valencianas, para que a lo largo del año que viene se proceda a esa ampliación de un proyecto que consideramos que es muy importante, porque constituye una manifestación de cómo integrar la defensa por el medio ambiente, generar, explotar esos nichos de empleo ecológicos por los que Izquierda Unida apuesta como manera de construir la alternativa económica por la que apostamos en estos momentos de crisis hoy en día. Y por tanto, lo extenderíamos al conjunto de poblaciones como la Romana, Ondón de los Frailes, Ondón de las Nieves, Algueña, ASPE, Monforte de Cid o Novelta. Hemos de tener en cuenta que los diferentes cambios económicos y sociales a lo largo de los últimos 40 años, sobre todo, donde se ha producido una crisis del sistema agrícola, ha generado un éxodo a los diferentes sectores, económicos, de carácter industrial y de servicios y también un éxodo o unos procesos de migración de la población a los núcleos urbanos que ha constituido un abandono de las áreas forestales y también de las áreas rurales. En concreto, a nivel forestal, ha implicado un incremento de la masa forestal y un avance de los bosques y demás tipos de manifestaciones forestales que a día de hoy proliferan a lo largo de toda la comarca y que pensamos que precisan de una forma de ir limpiándolos y de ir reforestándolos para generar, además, núcleos de ocio, de entretenimiento que pudiesen ahondar en el proyecto de turismo rural por el que también apostamos como un modelo de economía que sea sostenible, coherente con la defensa del medio ambiente y que además constituya en el ámbito rural que tenemos como un patrimonio, además de natural, también de carácter económico y que avance en el sistema económico por el que planteamos y queremos avanzar y, de algún modo, revertir los procesos de destrucción del territorio y del medio ambiente y de devaluación de los valores de defensa medioambiental que se han venido produciendo durante los últimos años con gobiernos del Partido Popular, sobre todo, que a lo largo de la comarca han puesto en marcha proyectos urbanísticos que han implicado una destrucción evidente del medio ambiente con una planificación del territorio y de las funciones a las que está destinado nuestro territorio y que suponen una destrucción evidente del medio ambiente Por otro lado, y yendo al núcleo concreto de propuestas como, por ejemplo, en ASPE donde nuestro compañero Antonio Puerto, al frente del grupo de Izquierda Unida en ASPE han planteado una propuesta para la construcción y puesta en marcha de un centro escolar de educación infantil y primaria de dos líneas que sustituya al centro escolar Doctor Calatayud Lo que se plantea en este sentido es un centro escolar de educación infantil y primaria de 18 unidades, 6 de educación infantil y 12 de primaria con servicios de comedor y una superficie construida de 3.000 metros cuadrados Pensamos que es una apuesta y que es una propuesta muy interesante, muy adecuada y muy necesaria hoy en día más que nada cuando pensamos que nuestras propuestas deben de ahondar en la generación, en el fortalecimiento y en el avance de los sistemas de prestación sociales, en concreto de esos dos pilares fundamentales que deben de ser la sanidad y la educación y que, como hemos tenido ocasión a comprobar en las diferentes propuestas que presenta la Generalitat y que también Salva nos ha evocado es las propuestas de querer ahondar en la privatización de estos servicios públicos para convertir los derechos de los ciudadanos en los ámbitos educativo y sanitario en un área de negocio y pensamos que los derechos en ningún caso deben de ser convertidos en un objeto de transacción mercantil ni económica Por tanto, estas propuestas relativas al medio ambiente y relativas por otra parte a la educación constituyen en el conjunto de la comarca y a través de las propuestas de Novelda, de Aspe y de otras poblaciones donde Izquierda Unida tiene representación en los ayuntamientos constituyen la vanguardia de las necesidades que hoy en día precisa este sistema económico hoy en crisis para poder construirlo y generar un sistema de carácter alternativo Por tanto, como ya había comentado el compañero Salva el presupuesto, los créditos presupuestarios, las partidas presupuestarias son la concreción de toda una ideología y al realizar el análisis del presupuesto de la Generalitat nos encontramos con qué es la radiografía y una perpetuación de los principios neoliberales que han venido construyéndose en la ideología del Partido Popular en el país valenciano No digamos ya de los principios neoconservadores que constituyen su constructo ideológico a nivel de favorecer determinados sectores económicos y con una gestión económica que favorece las contrataciones externas y que lo único que avanzan es en la opacidad del gasto público que pensamos que debe estar sometido a la transparencia y a la fiscalización pública Por tanto, nuestras propuestas son de carácter destinados a la inversión productiva y bueno, a nivel comarcal debemos de plantear que esperamos que se tengan en cuenta nuestras propuestas y sobre todo que los diferentes ayuntamientos que en la comarca han proliferado liderados por el Partido Popular sepan defender ante las instituciones que les representan de forma mayoritaria en Valencia, en el conjunto del país valenciano la defensa de los intereses de cada uno de los ciudadanos de la comarca y de la verdadera crisis que estamos viviendo en el sector del mármol en la destrucción del tejido social y económico que tradicionalmente hemos venido sosteniendo y en coherencia con todas estas propuestas debemos de decir que desde Izquierda Unida en la comarca estuvimos presentes en la manifestación que tuvo lugar el sábado pasado, 12 de diciembre, en Madrid donde convocados por los sindicatos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores planteamos todo un conjunto de propuestas que lo que quieren es poner de manifiesto que los trabajadores no están dispuestos a hacerse cargo de la responsabilidad a que nos ha llevado esta situación y de la que han sido responsables los ideólogos neoliberales y de aquellos representantes en las instituciones a través del Partido Popular sobre todo y de un cierto seguidismo y condescendencia por parte del Partido Socialista en las instituciones y por nuestra parte lo que planteamos es acelerar la construcción de centros educativos y sanitarios nuevos programas de inversión pública en infraestructuras y transportes recuperar el diálogo social para que en las instituciones y en el conjunto del debate político los trabajadores tengan la voz que se merecen más que nada porque el conjunto de los trabajadores son los que con su inversión física e intelectual generan el valor de los productos con los que después los empresarios comercializan y generando beneficios que cuando se ven en cierta medida tambaleados encuentran con el abandono a su suerte por parte de los trabajadores en este sentido manifestamos el apoyo por parte de la comarca a todas estas medidas y al conjunto de las manifestaciones que tengan en este sentido y bueno después habiendo pasado este núcleo central que para nosotros era la valoración económica pasamos a informar de las convocatorias públicas en las que Izquierda Unida participará en las que participará o que ha convocado directamente tanto en ASPE como en Novelda y a las que invitamos al conjunto de los ciudadanos de estas localidades y de la comarca a unirse por ejemplo en ASPE está previsto que a las 8 y media en la plaza mayor de esta localidad se proceda cada uno de los jueves siguientes a los que sigan esta semana y mientras dure la huelga de hambre de la compañera Aminatu Haidar se llevará a cabo una concentración y también tenemos que recordar que este mismo jueves a las 7 de la tarde se llevará a cabo en la plaza de España en la plaza de Ayuntamiento en Novelda también una concentración en la que Izquierda Unida participará manifestando su postura como es en coherencia con la defensa de los derechos del pueblo saharau y para acabar tengo que hacer una mención a una propuesta que me hacía llegar a los compañeros de ASPE puesto que este sábado se llevará a cabo en esta localidad en concreto en la sede de Izquierda Unida las segundas jornadas sobre consumo responsable y comercio justo en la que bueno están programados un conjunto de talleres infantiles de charlas también y en las que se concretarán las propuestas que desde nuestro colectivo tenemos en marcha en relación a un comercio justo y a un consumo responsable y solidario